En una noticia positiva, este viernes arrancó la Feria Internacional del Libro y NSDN está dando cobertura especial a todas las incidencias. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Daya Sena, quien se encuentra en directo desde la Plaza de la Cultura para ofrecernos los detalles. Adelante, Daya, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y esta vez nos encontramos desde la Feria Internacional del Libro, su decimoctava entrega aquí en la Plaza de la Cultura. Y de una vez vamos a comenzar a entrevistar a este grupo de estudiantes que se han dado cita aquí, si nos puede decir... ¿Cómo es tu experiencia aquí en la Feria Internacional del Libro? Hola, ha pasado muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Willy. ¿De qué es el museo? Marcelo Rico Ureña. ¿Y tu corazón? ¿Cómo te lo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Se han comprado listos? No, todavía. Está muy caro. ¿Tú conocías a Manuel Rueda? Sí. ¿Ah, y qué obra es tu violeta? ¿Cómo es? Una noche. Una noche. ¿Qué es Maybelina? Y con los más pequeñitos acá. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo se la han pasado en este grupo. Muy bien. ¿Y han comprado libros? Sí. Pero de dibujar, sí, cositas así de tinkerbellina. Mata tiempo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, a todos ustedes, solo queda exhortarles que vengan aquí a la Feria Internacional del Libro, su decimoctava edición. Recuerden que NSDN aquí posee un stand. Y a las 5, 6 y 7 y media van a tener muchas entrevistas y muchas charlas. Así que continúo contigo y sigo contigo. Bien, Daya, muchas gracias por este informe.